M.W.A. Music, Isaías Ya que que somos animales, bestias, solo intenta No humanos sin fuerzas, por favor No somos tan diferentes, sigo lo ha decretado Para todos es la muerte indocumentado No es diferente a los demás, el que no tenga papeles No lo hacemos anormal, anormal Es cuando utilizas la juventud humilde para tu fortuna agrandar Oigan señores, hay que educarse Para saber reconocer a los corruptos de adelante La sisma dan, gente ignorante Cuando se llama la unión, se les nota a los cobarde No da pa' más, hay que seguir No podemos estar viendo a nuestra gente a morir Libres un día, tendremos que vivir Con lágrimas divinas, hay que resistir No hay que dar el brazo a torcer Aquí ser fuerte y seguro total Ya no cruzamos el muro Por esas cruces que ya se en el desierto Por eso muerto, por todo yo mi talento Somos guerreros, que hemos votado rivales Para llamarlo a la guerra, no a razas ni clases sociales Somos guerreros, que hemos creado caudales Abierto camino en medio de tantos animales Somos guerreros, guerreros tan invisibles Luchamos con fuerza, fuerzas increíbles Somos guerreros, y con toda confianza en nuestras almas La llave que abre hacia la esperanza Este es un comunicado pa' que quiera escuchar Para aquellos que están ciegos porque no quieren mirar Vale la pena mencionar, hay decisiones que tomar Pero la vida como un desafío y nunca echar pa' atrás Levantarse cada día y rezar No va a bastar, si no hay voluntad Dios a todos nos escuche y a todos nos va a juzgar Dios a todos nos escuche y a todos nos va a juzgar Somos guerreros, que hemos votado rivales Para llamarlo a la guerra, no a razas ni clases sociales Somos guerreros, que hemos creado caudales Abierto camino en medio de tantos animales Somos guerreros, guerreros tan invisibles Luchamos con fuerza, fuerzas increíbles Somos guerreros, y con toda confianza en nuestras almas La llave que abre hacia la esperanza Esta es la segunda, dedicatoria para ustedes De parte de, Isaías Caminando hacia la reforma Hey, W.A. Music Boom Los cellanos Segur� Todos . Los Ya Mi ano erva Ni Li Gracias. Gracias.